Una canción de Poligamia de los años 90, mi generación Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Y casi mirando a un cielo, que ya no parece eterno Ni con hierbas, ni con fe Me enseñaron de pelado, que Dios solo muestra a un lado Y se le reza en inglés De mi casa hasta unicentro Nunca tuve mucho tiempo Para preguntar por qué Es la historia de mi generación Decime, decime dónde vamos Y ciudad ya no es la misma canción Resiento que este cuento no acabó Se tomaron la embajada Se tomaron el palacio No lo vi en televisión Yo tomaba choco listo Escuchaba Lucho Herrera Coronarse campeón Cuando ya me enamoraba Las muchachas escuchaban Es que rock en español Y las bombas reventaban Mientras tanto relataban Una gran constitución Es la historia de mi generación Es la historia de mi generación Yo nací con mis vecinos Yo nací con mis vecinos Cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Y aunque pase mucho tiempo Juraremos no estar viejos Para amarnos otra vez